¡Suscríbete! 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 En las termóviles cayeron por la caición La muralla de la esparta luchando con decisión Una sólida formación, espartanos en posición Esas espartanas entrando a matar A primera línea se van a luchar hoy Esas espartanas entrando a matar A primera línea hay espaldas que guardar Esas espartanas entrando a matar Dispuestos a caer, dispuestos a sangrar Esas espartanas entrando a matar A primera línea se van a luchar Esas espartanas entrando a matar A primera línea hay espaldas que guardar Esas espartanas entrando a matar Dispuestos a caer, dispuestos a morir Esas eses espartanas entrando a matar Esas es eses espartanas entrando a matar Dispuestos a caer, dispuestos a morir Es falta triunfar Gracias por ver el video